6 minutos con 30 de esta primera parte, Nacional 0, Torque 0, el estadio centenario de Tegunasa, 23 mil espectadores, pelota que viene tomando Cándido, sobre la tribuna olímpica para Castro, ataca Nacional, la pila abierta Fagunde, linda pelota en peligro, agarrate Catalina que hay curva, la viene tomando, así Fagunde la puede jugar al área, la toca para Cinella, Cinella que la viene cubriendo, la juega otra vez a la izquierda para Cándido, 3 cuartos de campo ahora para Nacional, de Cándido para Suárez, a ver que hace el lucho, de primera para Fagunde, Tirol, gol, taqueta el puntazo, gol de Nacional, gol de Nacional, Franco Fagunde, animalito querido de Dios, animalito querido de Dios, una pelota que le dejó así servidita a Suárez, llegó Franco Fagunde, con el borde interno del pie derecho, con una roja, totalmente envenenada, nada que hacer para Fiervalid en el arco del Ásterdam, golazo de Nacional en 7 minutos con 20, Franco Fagunde, pim pum pam, leña para el carbón, Nacional 1, torque 0, fútbol centenario y apareció la joya que tiene Nacional, apareció Fagunde, este pibe que se anima cada vez más a pegarle afuera, hacer la diferencia en el fútbol uruguayo, jugadores que le peguen de media distancia, casi no hay, apareció Fagunde, desapareció el gol, y va a ser uno de los mejores goles del campeonato, primero Suárez, y después Fagunde para marcarle en 1 a 0, y ahora sí, el tricolor, hasta el momento, es más que torque. Apareció una de las joyitas, como decía Fabricio, de las joyitas de Nacional de los Jugadores, que tiene el bolso con más proyección a futuro, pone el primero Nacional que era más en el partido, merecida la victoria hasta el momento del tricolor. 25 minutos con 50 Nacional 1, torque 0, con un gol tempranero de Franco Fagunde, es un gol, no, un golazo, del ariete el tricolor hoy con la casaca número 10, le va a pegar el mismo Franco Fagunde despierta derecha, defiende torque, la pide Coelho, la pide la borda, también está Sirela, abierta ya Castro, mira centro, marca en el fondo de Higüela, la pelota que deriva para Cándido, la meta larga, la recupera Palacio, se la tira larga, ahí le viene quedando la pelota a Torque, pero otra vez Cándido, despeja el largo, se entreveró, oye el juego, la toma notable, Sirela a la derecha, balón que le viene quedando a Fagunde, el esférico que pide un compañero, la juega Fagunde, ahora de pecho Suárez, la juega para Carvallo, está Suárez, tirón, gol, suárez, gol, suárez, gol. ¡Gol de Nacional! ¡Pim, pum, pa! ¡El pistolero! ¡Leña para el carbón! Una jugada hermosa, una jugada preciosa, tuya, mía, tiqui, tiqui, tocotoco en el área mayor, le quedó el pistolero y pa, 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 va, 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 la tajala, Nacional 2, Torquecero, Luis Suárez. ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Qué golazo de Nacional el segundo! Dos goles, dos golazos, van a ser los dos goles mejores del campeonato, sin lugar a dudas. El primero fue de Fagunde con un golazo, y el segundo, treza para Suárez, de primera, Suárez le pega por el borde, izquierdo y Fermarín, no puede hacer nada, Nacional gana 2 a 0, y ya me animo a decir que se perfila para llevárselo tres puntos. ¡Qué golazo el de Nacional! La verdad, un gol de fútbol 5, de Pechito por arriba, no tocó el piso, prácticamente el segundo gol de Nacional, cuando había mejorado Torque, cuando me animo a decir que era más el conjunto local, llega este gol de Nacional como un baldazo de agua fría, un golazo de Luis Suárez, que no tiene el despliegue que tenía antes, pero sigue teniendo la técnica intacta. ¡Marsiste Nacional! Pelota que viene tomando el equipo Torque, va a escapar con la pelota Catarossi, gana el Nacional 2 a 0, ¡ay cuántos vampiros habrá por acá! Me dejó pensando, querido. La pelota que viene tomando Rivendi, para Ceja, Marca Rizzo, está el tercero, la toma Ciliotti, la juega el medio, la pelota para Colu, el Colu a la izquierda para Cándido, se florea Nacional, viene centro, la boca a Ciliotti, ¡gol! De Nacional, Ciliotti, el pum va Ciliotti, pim, pum, pa, leña pa'l carbón, y va el tercero, y va el tercero, una jugada bárbara, y un pase sutil de Cándido, una pelota de pierna izquierda, con el borde interno, le pegó seco, el defensa que miraba a la guinda por arriba, que cayó justito en el coco de Ciliotti, y el pum, ¡ah! que te comes crudo en el área con un cocazo, cambia cabezazo por gol, y en la hora del tiempo cumplido, Nacional 3, torque cero, pim, pum, pa'l bolso, leña pa'l carbón, ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario, y ahora sí, resultado justo, Nacional marca el tercer gol del partido, y claramente se va a quedar con el resultado, dominó de principio a fin, marcó mal torque todo el partido, y quién sino el argentino goleador Ciliotti. Ciliotti que dice, está bien, está Suárez, pero también estoy yo, y en los pocos minutos que tuvo, marca también la presencia en el marcador, un gran delantero que tiene Nacional, injusto para él, por el momento en el que está, que tiene que estar en el banco de suplentes, pero sin dudas, un gran delantero, y más de la pasividad de Torque, en este tercer gol, se quedaron esperando, entre Orihuela y Firmarín, no salió ninguno de los dos, no marcó a nadie Torque, como en todo el partido, y le pone justicia Nacional al marcador con este 3 a 0.